Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo hacer un hola mundo con Dart, pero primero vamos a ver qué es Dart. Ya estamos aquí en la página de Dart, es dart.dev y aquí dice Paint your UI to life with Dart's VMs Instant Hot Reload. ¿Qué significa esto? VM, apóstrofe S, significa Virtual Machine. Y Hot Reload es una característica que es importante en Dart. Y está hecho por Google, entonces es creado por Google, es de código abierto y fue creado en el 2011. Y dice Dart está optimizado para el cliente y es un lenguaje para aplicaciones rápidas en cualquier plataforma. Podemos ver el vídeo, vamos a quitar la pantalla completa, es dart.dev esta URL para que ustedes también lo chequen. Y está optimizado para la interfaz de usuario, que esto significa UI y también tiene un desarrollo productivo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo aquí dice, haz cambios iterativamente usando Hot Reload. Y el Hot Reload básicamente es como si estuvieras trabajando en web, presionas control S, que es el comando para guardar, se guarda el programa y ya lo podemos ver en una pantalla. Por ejemplo, esto funciona muy bien con Florer, ya que compilamos. Ahorita vamos a ver si es compilado, interpretado o qué cosa es. Y ya se compila. Y se ve inmediatamente el cambio en el emulador o en tu dispositivo físico. Y dice, rápido en todas las plataformas. Vamos a ver por qué dice o presume ser tan rápido en todas las plataformas. Compila a ARM. ARM es el procesador que normalmente tienen todos, por ejemplo los procesadores de Apple. Que recientemente cambiaron de ser Intel a ser ARM. Entonces, compila directamente al procesador. No es como, por ejemplo, con Florer. Compila directo al procesador, ya que utiliza Dart como lenguaje de programación. ¿Y esto qué nos hace? Nos hace que vaya mucho mejor la aplicación, vaya más rápido. Y también aquí dice, compila ARM y también X64. Esto qué es? Es código máquina. Código máquina qué es? Es binario. Entonces, puede compilar al procesador o a binario, dependiendo para qué. Por ejemplo, para móvil, con Florer, para aplicación de escritorio y también para el backend. O inclusive, lo puede compilar a JavaScript para la web. Sabemos que JavaScript es el código para la web. Puedes crear todo tu frontend en Dart. Y lo compilas y va a transformar todo tu código en Dart a código en JavaScript. ¿Para qué? Para que sí lo puedas ver en la web. Y aquí expresa cómo es que está optimizado para la experiencia de usuario. Por ejemplo, cómo se ejecuta. Y también aquí está cómo es que se escribe. A diferencia de TypeScript, Swift, Kotlin y en Dart. Y aquí en la página pueden checarlo. Ahorita no me voy a meter a más detalle. Pero vamos con lo que nos interesa, que es hacer un hola mundo. Vamos a utilizar esta vez Visual Studio Code. Y listo. Vamos a crear un archivo que se llame hola mundo. Sus terminaciones de todos los programas en Dart es .dart, D-A-R-T. ¿Para empezar qué es? Es un lenguaje compilado eficientemente que puede ser A-O-T o J-I-T. ¿Qué significa A-O-T o J-I-T? A-O-T es compilación anticipada. Que sus siglas en inglés que es A-O-T, A-O-T, que significa Ahead of Time. Que básicamente compila un lenguaje de alto nivel a un lenguaje más entendible para así poder trabajar sobre ello. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, Java, que no hace una compilación a procesador. Hace una compilación a algo que se le conoce como bytecode. Es una compilación intermedia para que lo puedan correr todas las J-V-M, que es Java Virtual Machine. Y así funciona más o menos esto de A-O-T, que es compilación anticipada. Y también J-I-T, que significa por sus siglas en inglés, Just In Time, que es justo a tiempo. Y básicamente es una técnica de compilación para sistemas que utilizan, por ejemplo, en este caso, bytecode. Que consiste en traducir ese bytecode a código máquina directamente. Entonces eso lo hace súper eficiente. Entonces ya creamos nuestro primer holamundo.dart. Y en esta extensión, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a ver aquí en Visual Studio Code qué vamos a necesitar para trabajar con Dart. ¿Qué extensiones? Ya si tú estás utilizando otro editor de código, puede que en lugar de ser extensiones sean plugins. Pero te recomiendo Visual Studio Code ya que está optimizado. Vamos a buscar aquí en esta sección que son tres cuadrados que dice Extensions. O puedes presionar el shortcut, Ctrl-Shift-X y ya te va a abrir esto. Entonces va a estar vacío. Aquí te va a mostrar todas las extensiones que tengas. En un video ya hicimos como aquí en YouTube, las extensiones más recomendadas para trabajar con Visual Studio Code. Y ahorita vamos a buscar Dart y ya la tengo instalada. Pero en tu caso vamos a seleccionar esta. Si no la tienes instalada, la instalas. Y simplemente se llama Dart, Dart Code y tiene más de un millón. Dice Dart Language Support and Debugger for Visual Studio Code. Entonces con este plugin ya vas a poder desarrollar para Dart. Y aquí te menciono un poco de las features que tiene. Y aquí están las contribuciones. En fin, lo vas a instalar. Puede que te pida que reinices el editor de código y ya lo reinicias y listo. Entonces cerramos aquí. Cerramos aquí. Un shortcut muy eficiente para cerrar esta cosa. O sea, esta pestaña de la izquierda. Es presionar Ctrl-V de burro. Entonces Ctrl-V. Ctrl-V se muestra. Ctrl-V se oculta. Entonces vamos a crear una función. ¿Qué va a ser la función principal? Va a ser void main. Y nos va a mostrar esto. List, string, arcs. Esto por el momento lo vamos a borrar. Porque solo estamos viendo que es un hola mundo. Ya más a detalle pueden buscar ustedes cómo es que se trabaja con Dart. Entonces ya tenemos nuestra función principal. Y aquí simplemente vamos a utilizar print. La función print. F. Perdón, print normal. Punto y coma. Aquí se utiliza el punto y coma como en C o en C++. Y aquí hay diferencias que no se va a utilizar la doble comilla. Sino que se va a utilizar una comilla simple. Vas a decir, ¿y ahora esta cómo es que la ocupo? ¿Cómo es que la saco? ¿De dónde sale esta comilla? Simplemente está al ladito de tu cero. Ahí está el signo de interrogación. Ahí puede que tengas la diagonal invertida. Y abajito está como una rayita. Esa rayita nada más la presionas. Si presionas el signo de interrogación. Sin presionar shift, ni control, ni alt, ni nada. Lo presionas y te va a aparecer eso. Entonces vamos a escribir aquí. Hola mundo. Perfecto. Entonces una vez hecho esto. Vamos a darle control S. Y para compilar. ¿Cómo lo vamos a compilar aquí en la consola? Muy bien. Si tienen ustedes cosas aquí. Simplemente pueden presionar CLS. Y se limpia su consola. Si están trabajando con Linux o con Mac. Pueden darle clear y ya. Entonces nosotros seleccionamos aquí. Ahorita estamos en la ruta C. Si nos damos cuenta en la parte superior. Tenemos aquí que es la ruta G. Mi unidad. Escuela Jorge. Video YouTube. Hola mundo. Y holamundo.dart. Estamos en la ruta C. ¿Cómo le hago para cambiarme de disco? Estamos en el disco C. ¿Cómo le hago para meterme al disco G? Entonces simplemente presionamos G. Dos puntos. Y ya nos cambia de disco. Vas a decir, ok. Y se pasó todo. Sí, pero yo no quería esto. Entonces ustedes pueden presionar CD. Dos puntos y ya. CD es Change Directory. O sea, cambiar directorio. Entonces como les dije, CLS. Lo limpiamos. Y ahora sí, ya estamos en G. Una vez estando en G. Vamos a tener que llegar a nuestro directorio. Entonces podemos darle CD. ¿Cómo se llama? Se llama mi unidad. Ok. Ahora otro CD. ¿Cómo se llama? Escuela. Ahora otro CD. ¿Cómo se llama? Videos YouTube. Otro CD. ¿Cómo se llama? Hola mundo. Para que se autocomplete, pueden presionar la tecla Tab. Y ya. El CLS. Limpiamos toda la consola. Y ya tenemos nuestra dirección. Que esta misma es la dirección que tenemos aquí arriba. Ya estamos en el hola mundo. Presionamos dir para ver qué cosas tenemos aquí. Y vemos que nada más tenemos este hola mundo. Y ya. Vamos a darle CLS. Vamos a compilarlo. ¿Cómo se va a compilar? Vamos a presionar Dart. Espacio. Y el nombre del archivo que queremos compilar. En este caso es holamundo.dart. Lo escribimos. holamundo.dart. Con la extensión. Le damos Enter. Y se compila. Y así es como se ejecuta. Así de simple. Así de sencillo. Nuestro hola mundo. Dart es un lenguaje muy padre. De hecho. De los lenguajes que más me gusta. Junto con Go. Junto con C. Y lo recomiendo aprender. ¿Por qué? Porque se puede utilizar. Para todo lo que ya mencionamos. Y principalmente se puede utilizar. Para Florer. Que es lo que me encanta también. Que es desarrollo móvil. Y también. En la última parte del curso de. De hola mundo. Vas a poder ver. Cómo se hace un. Hola mundo con Florer. Entonces te lo recomiendo. También si quieres aprender. Programación con Florer. Probablemente hagamos un curso pronto. Entonces. Espéralo. Mientras. Si no. Te invito a que. Tomes el curso de. Programación en. CD0 experto con estructura de datos. ¿Por qué? Porque te ayuda. A ver cómo es que funciona la memoria. Cómo es que se acomoda todo. Te recomiendo utilizar. Un lenguaje de bajo nivel. Para aprender a programar. Y ya después. Ya te metes a. Lenguajes más de alto nivel. Que ya infieren datos. También. Como ya ven. Vamos a ver que es. Un lenguaje compilado. Versus un lenguaje interpretado. Pues espero que te guste este curso. Y vamos a darle. Así que no lo olvides. Rompela. Y síguela rompiendo. Adiós. No.